Ya, entonces, hoy día lo que vamos a hacer, o lo que van a hacer ustedes en particular, es continuar con la escritura de su narración, de su relato, y el objetivo del día de hoy básicamente es como planificar, escribir, revisar, escribir qué va a ser el objetivo que vamos a usar de aquí al día viernes, ¿ya? Porque lo que empezaron a hacer entre el viernes y hoy día es la primera parte del trabajo que se termina el día viernes. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer ustedes? Tenían que crear un relato original, o sea, que no se pareciera a otro que ya existía, a partir de las indicaciones entregadas. ¿Cuáles son las indicaciones? Primero, que el relato tiene que nacer de la imagen que les adjunté en la tarea del Google Classroom, que es la misma que aparece acá, donde hay un sujeto que está pidiendo ayuda, como un náufrago en una isla. Y el relato tiene que tener las siguientes características. Primero, explicar todas las etapas del acontecimiento, lo que hay antes de que el sujeto cayera en la isla, lo que pasa durante su estadía en la isla, y cómo resuelve el conflicto este de estar en la isla. Primero, presentar al menos un personaje tipo de forma clara, el que ustedes quieran, pueden elegir cualquiera de los que vimos en clase, pero tiene que estar claro y entenderse y reconocerse de manera rápida. Debe presentar un raconto y una premonición, o sea, tiene que tener saltos temporales dentro de la historia, usar un narrador omnisciente claro, utilizar un estilo directo claro, y al menos tres sinónimos de la palabra isla, y el relato en general debe tener ocho párrafos como extensión mínima. El día de hoy lo que van a hacer es terminar de hacer el relato que empezaron el viernes, y una vez que lo terminen me lo tienen que mandar al Google Classroom. El horario máximo para ser enviado es a las 11.35, que creo que termina esta hora, ¿ya? Entiendo que hay gente que me mandó el trabajo, y les voy a decir quiénes son porque los tengo, los puedo ver acá. Está la Catalina Fuenzalida, la Elisa Quintano, el Martín Sánchez y el Matías Letelier, ya me mandaron el trabajo, ¿ya? Entonces, obviamente no me lo tienen que mandar de nuevo. Y esto, como les digo, es la primera etapa porque mañana yo les voy a presentar la pauta de evaluación que voy a usar para calificar el trabajo porque no le voy a poner nota, pero sí le voy a poner letras, así como muy bueno, regular y suficiente, etc. Para que ustedes más o menos sepan en qué parte o dónde están parados respecto a su escritura, ¿ya? Entonces, mañana yo les voy a presentar la pauta, ustedes mañana van a tener que revisar su trabajo, van a tener que revisar el trabajo de dos compañeros también, y me van a tener que mandar eso como avance de la clase de mañana, y el día viernes van a tener la clase completa para editar su texto y mandármelo en formato digital. El viernes me lo tienen que mandar por Word porque ese es el que voy a revisar. ¿Estamos claros con lo que vamos a hacer de aquí al viernes? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Sí? Entonces, como les decía, hoy día tienen el plazo hasta las 11.35 para terminar lo que empezaron el viernes, me lo tienen que mandar, yo voy a dejar registrado quienes me lo mandan y quienes no, y aparte queda registrado en el Google Classroom, y mañana hacemos la revisión, la autorrevisión y la revisión así como compartida, ustedes le van a revisar a algunos compañeros, y el viernes se revisa y se entrega el formato final. Eso sería como el trabajo en general, y como les digo, esto no va a llevar nota, pero sí va a llevar una letra que va a identificar más o menos en qué parámetro está, ¿ya? Otra cosa que quería contarles, y quiero saber su opinión antes de terminar mi parte de la intervención, es que la próxima semana, el día miércoles, tengo pensado hacer una evaluación, como una prueba, así que si de alguna manera, de alternativa, de comprensión lectora relacionada con lo que hemos estado trabajando, para darle el cierre a la unidad, porque yo debería cerrar esta unidad el viernes, pero quiero cerrarla como con una evaluación, que no es con nota, pero sí va a tener puntaje, para que ustedes más o menos sepan cómo les fue, y va a ser una prueba de comprensión lectora, donde ustedes van a leer un texto, y van a tener que responder preguntas a través del Classroom, también quiero saber cómo funciona el sistema, entonces también lo vamos a hacer como un piloto, no sé si les parece, no sé si les complica, no sé cómo se sienten, si es mucha presión, quiero saber su opinión antes de tomar la decisión. Yo creo que estaría bien. Bien, ya, Martín piensa que está bien, como les digo, no es con nota, pero sí va a tener puntaje, o sea, van a saber que no sé, que la evaluación tiene 30 puntos, y usted va a saber que obtuvo 30 de 30, o 25 de 30. Hay alguien que no le parezca, hay alguien que considere que no es necesario, es más que nada para saber en el fondo, porque los hice escribir a través de este trabajo, pero también quiero saber cómo están en comprensión lectora, porque hemos hecho trabajo, pero no son evaluados. Sí, no, para mí el silencio es un sí, por si acaso. Yo creo que sí, está bien. Ya, esto lo haríamos el miércoles, y se haría durante clase, o sea, les presento la evaluación, y tienen toda la clase para responder, me mandan las hojas de repuesta solamente, me van a tener que mandar, y ahí termina la evaluación, y después yo les mandaría como el puntaje. Y este viernes también pretendo mandarles los puntajes de las críticas, que ya empecé a revisarlas así como con detalle. Eso, ¿dudas con lo que hay que hacer hoy día, y con lo que hay que hacer así como hasta qué hora se puede mandar y todo el tema? ¿No? ¿Dudas con el trabajo, hay alguien que tenga alguna complicación con lo que están haciendo? ¿No? No, no, no. Profesor. Martín. Profesor, yo sí tengo una duda. Dígame. Con la evaluación. Dime, ¿qué pasó? Pero si, por ejemplo, va a...